¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Vamos, por favor. Vale, no es malo. Justo a tiempo, eh. Vuelvo. Vuelvo este. Vuelvo. 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 Vuelvo también. No, bueno. Vale. ¿Cómo me puede ver desde ahí? Venga al lado No, 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 no No hay milones Tosa, me acuerdo, vamos aquí ya Creo que por aquí, en esta parte no nos falta No nos falta esto Y allá Nah, vale No hay milones También la gente está ahí, la gente no me ha periodo Se 가 último En ese tipo Tengo que entrar en la caja En ese tipo ¡Gracias! ¡Guérate! ¡Gracias! ¡Gracias, Luis! ¡Suscríbete! ¡Gracias, Luis! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Van, van, van, van! ¡Ven, van, van! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, a ver Qué épico Explosión, pero vamos Alucinante, ¿eh? Vale, a ver Que nos separará El destino ¿Te he dado cuenta? Vale, perdón, perdón No me lo creo, tío Por ahí, por ahí ¿Qué quieres que haga? Yo soy un cobarde ¿Qué tal, baby? ¿No hay? ¡No! Eres tonto, tío ¿Por qué no sabes nada? Vale, tienes un brazo biónico Pero a ver, yo creo que sabe mover los brazos Para nada Vale, a ver Bueno, sí, esto Bueno, sí, esto Vale Lo que pasa es Lutar la otra Está bien Vale, vale 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 Voy por aquí Vale No 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 Tiene dos disparos ahí Bueno, algo del agua no ¿Algo acuático o no? Por favor we goto la puerta ¿Qué es este? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién quiere verlo? ¡Suscríbete! 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 ¡No se había caído el otro y ya no había visto! Un cuerpo He tirado el petróleo A ver, ¿cómo eres tú? Te voy a llevar, ¿vale? Te voy a llevar, ¿vale? ¿Qué pasa, te voy a llevar? ¡Vale! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Vale? ¡No! 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 No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Pum, pum, pum, pum! Si, un lanzamiento, ¿qué? No quiero a ver ¡Uy! Encima guiado Qué dices ¿Cómo eso no lo ha matado? Venga ya ¡Olé! ¡Uy, uy, uy! ¿Vale? ¿Dónde está la pistola? Esto es un kit de lo raro Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto? Vale, a ver Yo tengo un costero ¿Tiene un perro este? ¡Ala, ala! ¡Corre, corre, corre! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala! ¡Ala, ala! ¡Corre! ¡Ala, ala! ¡Toma, ala! ¡Ala! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No hay que irte! ¡Tiene que irte! ¡No hay que irte! ¡No hay que irte! ¡Ah, va a fluir! ¿Tiene que irte? ¡No hay que salirte! ¡¿Hol! ¡No hay que irte! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Muere! Vale Me quedé sin lavar ¿De qué? Me lo tiro Pues bueno Creo que vamos a dejar aquí Y a matar El episodio de hoy Espero que os haya gustado Y bueno Nos vemos en la próxima ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!